Un hito importante en lo que es la reactivación de la industria aérea en Panamá y obviamente en el mundo. Con la pandemia existió mucha incertidumbre de qué iba a pasar con la aviación, qué iba a pasar con ALAS, qué iba a pasar con el futuro de lo que era el crecimiento que ya teníamos planificado en el mundo de la aviación como tal. Sin embargo, este evento como tal nos da luces de lo positivo que va a ser el futuro para las aerolíneas, para nuestra aerolínea Copa Airlines y para lo que va a ser a todos aquellos interesados en poder optar por una carrera de piloto comercial. 40 graduandos, del cual 40% es conformado por damas, importantísimo en el mundo de la aviación, un hito que comienza a romper paradigmas, que ha sido un enfoque importante tanto de Copa Airlines como de ALAS. Es una expectativa que queremos abrir para todo el mundo y dar a conocer que el mundo de la aviación no solamente está enclaustrado para el género masculino. Creemos firmemente que tenemos capacidades iguales y podemos desarrollarnos en todas las actividades concernientes a la aviación, entre tanto siendo pilotos comerciales, obviamente. A manera de referencia histórica, ya ALAS, desde el 2013 que iniciamos actividades, ha graduado alrededor de 162 pilotos, ya en este momento forman parte activa de la planta de pilotos de Copa. Importante también en términos de estadística, 22% de esos graduandos que hasta este momento hemos tenido son damas, lo cual también es un factor importante a mencionar. Para este año tenemos una proyección total de 75 graduandos, o sea que todavía nos queda por terminar algunos programas que están corriendo en este momento con un grupo de pilotos importantes y el enfoque va en base a eso. Relacionado a costos, el programa cuesta alrededor de 57 mil dólares. La cantidad de horas que se logran dentro del programa es un poco más alta de lo que normalmente en academias normales se consigue y es por eso que quizás esté en ese precio. Sin embargo, sigue siendo alrededor de 30% un poco más barato que las otras escuelas. El enfoque también radica en el soporte que nos da Copa. Copa es un factor importante en poder auspiciar muchas de las operaciones que tenemos en ALAS, por lo cual nos ayuda a mantener los costos a un nivel bastante aceptable. Y dentro de ese contexto, en el factor económico, vale mencionar que tenemos a nuestro aliado importantísimo dentro de todo el esquema que es el IFARU, que da soportes económicos tanto en términos de becas o en términos de préstamos, lo cual es un factor importantísimo para que estos chicos puedan lograr alcanzar su meta. Nuestra capacidad es de 100 estudiantes al año, ese es el enfoque que en este momento tenemos. A futuro, obviamente, seguimos analizando la posibilidad de expandir un poco más esa capacidad. Y sí, las proyecciones son buenísimas, los indicadores que tenemos alrededor de lo que vemos en torno a la industria, súper positivos, lo cual nos da señales de que el crecimiento va a ser importante. Y ALAS tiene un factor importante dentro de la formación y generación de pilotos panameños comerciales. Obviamente no podemos decir muchos detalles con respecto a lo que estamos visualizando, pero sí, estamos muy enfocados a tener una flota de aeronaves modernas, eficientes y productivas que nos permita poder afianzar lo que hoy en día hacemos y ampliar nuestros programas y nuestro alcance de entrenamiento para todos los pilotos estudiantes interesados. Con este plan, entonces, no serían 100, sino sería más, el doble, ¿cómo está? Podríamos subir nuestra capacidad a entre 120 y 130 estudiantes por año. Ahorita tenemos 102 estudiantes activos en alguna fase de algún programa específico. Tenemos expectativas para terminar el año con 75 graduandos totales, lo cual quiere decir que vamos a tener 35 más en los próximos 4 o 5 meses antes de que el año termine. Y el factor asociado a crecimiento, básicamente, nos lleva a poder plasmar todas estas ideas de renovación y de poder modernizar lo que hoy en día hacemos, ¿no? Por eso, la razón de eso es el análisis de cambio de flota y modernización de la vida. Expectativas a futuro, obviamente muchas. Tenemos muchos sueños, los sueños nunca deben dejar de existir. Y más adelante, ¿por qué no visualizar un centro de entrenamiento inclusive en el que capten todo lo que es ALAS, la Academia Latinoamericana de Aviación, con mayor cantidad de aviones y mayor cantidad de posibilidades de manejar personal y pilotos en entrenamiento, ¿no? En nuestro enfoque, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a poder tener mejor visualización de lo que el espectro a futuro nos dice y a medida de lo que entonces analicemos, vamos a poder seguir creciendo en el factor de la necesidad de la industria. En ALAS dura alrededor de un año y ocho meses. Fui dedicado a poder proporcionar todos los elementos necesarios, no solamente para ser un piloto comercial, sino más que nada para ser un piloto de transporte de línea aérea. La demanda de mujeres para esta carrera, ¿cómo la están viendo ustedes? Y vimos un gran semillero de damas el día a día. Sí, tal cual. De hecho, de los 40 estudiantes que estuvieron hoy, 40% son damas. Paradigma importante que hemos tratado de romper desde el punto de vista de Copa y obviamente también desde el punto de vista de ALAS. Se nota mucho más interés por parte de las damas en esta carrera y quizás vaya siendo de la mano el factor de que hemos trabajado mucho en romper ese paradigma. Años atrás existía el estigma de que solamente hombres podían ser pilotos y era una carrera muy enfocada nada más al sexo masculino. Sin embargo, con el pasar del tiempo hemos podido demostrar que las capacidades asociadas a las responsabilidades de ser piloto pueden ser manejadas de manera perfecta por ambos géneros.